¿Cómo les va? Mucho gusto. ¿Con disfrutando el domingo? Muy disfrutando el domingo. ¿En familia y con asado? Con toda la familia, sí. ¿Seguidor del tercer electoral? ¿Algún pelota en especial de la categoría? Sí, el hijo mío, Nicolás Borno. Nicolás Borno. Ah, es Nico, bueno. Así que... Vimos a apoyarlo y a acompañarlo, por supuesto. Bueno, en una etapa de campeonato que ya se está, comienza a definir. La verdad que casi, casi que está por definirse. ¿Está toda la familia acá? Sí, está la madre, está el amigo. ¿Qué siente una madre cuando un hijo corre? Ah, es tremendo. Tremendo. Una emoción, no sé. ¿La sufre la carrera? Sí, mucho. Mucho, a veces he pensado en no venir, porque es una cosa. Y más por él, todo por él, porque... Y aparte es un piloto de punta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Defrutar en familia aparte? En familia con amigos de Buenos Aires, de Campana, de acá, sí, sí, sí. Un placer, ¿eh? Bueno, igualmente. Bueno, Nico, no fue un fin de semana pedir tuyo, ¿no? No, la verdad que estuvimos bastante complicados con el chasis esta carrera. Tuvimos un problema en la suspensión trasera o algo tenemos que no le pudimos encontrar la vuelta, pero, bueno, qué sé yo. ¿Qué pasó en la novena, que no pudimos hablar, con el humo, con el fuego? No, eso es cuando hace un trompo, queda Nasta en el escape y le das arranque y explota. Lo único que hay pasto seco abajo y agarra fuego al pasto, pero lo pudo apagar con el matafuego, así que fue un susto más que nada para la gente que estaba mirando. Bueno, quedás ahí expectante para las dos últimas, ¿no? Digo, pensando en el uno. Sí, ni hablar. Por suerte pudimos llegar en la última carrera hoy, sumar unos puntos y, bueno, hasta que no se termine el campeonato no está nada dicho, ¿no? Sí, aparte viene una carrera con puntaje y medio, ¿no? Claro, es puntaje y medio la última carrera, así que estamos vivos todavía. Exactamente, buena suerte, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y dejame agradecer al GB Competición y a toda la gente que vino al autódromo.